¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando y hoy os traigo el vídeo que os había prometido y es el nuevo juego de The Walking Dead que han sacado y lo bueno es que tanto si seguís la serie como no, no os vais a saber más o menos digamos que de qué va porque esto transcurre como antes, es decir, es una especie de precuela, es antes de lo que ocurre en la serie o sea que digamos que no tiene entre comillas nada que ver entonces bueno, tiene bastante buena pinta, digamos que los gráficos no son su fuerte pero sin embargo lo que es la historia y lo que es el modo de juego, además es bastante cortito según me han comentado, pero lo que son digamos que las decisiones que vas tomando, etcétera, son super chulas porque hay un montón de finales diferentes, así que bueno, vamos por allá, empezar una nueva partida ¡Yujuu! Le he puesto los subtítulos en español, las voces no se pueden poner en inglés, perdón, en español Dixon, viene a mí, veis donde disparas esa cosa, ¿ok? Vale, registra la cañada y sigue el rastro de sangre La cañada, esto es sangre Creo que veo sangre Su sangre siempre así de negra Yo no veo más sangre, ¿qué quieres que te diga? Ella está back, haciendo señales Ataja por esos árboles a ver qué quiere La flecha roja, señala, vale Tu objetivo actual Vamos a agacharnos Saltamos ¡Oh! A ver que me cuenta No, no me cago en la cañada, ¿por qué no habría hecho mucho miedo? Lo mejor que largeres para mantener quieta ¿Túrurún, investiga lo que ha visto Back? Back, ¿qué has visto? ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! Soy el hombre sigilo No, ya sabéis que el sigilo no es muy fuerte Por eso mismo creo que va a ser bastante divertido Porque es un juego de Digamos que bastante sigilo Si disparas un tiro te vienen 20 millones de zombies Y mueres Así que ¿Qué es eso? Investiga lo que ha visto Back Mantén el botón derecho del ratón para apuntar con la mirilla Vuelve a ayudar a Back ¡Back! No, está gritando, está gritando Me cago en todo Socorro dice ¿Dónde estás? No, se lo han comido Me cago en... Toma Toma en el pechamer ¿Para qué, eh? ¡No! ¡Más zombies, no! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Eh! ¡Nosco! ¡Uf! ¡En the face! ¡Uh! ¡Otro! ¡Otro! Bueno, bueno Me cago en todo Madre mía, tío ¿Qué en la mierda, Dixon? ¿Eso digo yo? ¡Eh, eh, 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 eh! Te ha quitado la gorra, tío ¡Ah, Dixon! ¡No, no, hombre! ¡Ajúame! ¡Daryl! ¿Estás bien? ¿Papá? ¡Oh! ¡Papá! ¡No! ¡No podemos! ¡Papá! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Madre mía! ¡Ese es mi hijo! ¡Yo soy el padre! ¡Y ahora es cuando supuestamente me matan aquí! ¡Y es cuando empieza todo! ¡Me mata a mi propio hijo! ¡No puedo hacerlo! ¡Venga! ¡Sé fuerte, hijo! ¡Sé fuerte! ¡Sé fuerte, hermano! ¡Hola! ¡Toma por saco! ¡Muy bien! Oye, como mola esto, ¿no? Las cinemáticas Un hacha Michael ¡Este es el pueblo! Oye, la banda sonora me mola, ¿eh? Creo que son las cosas que más molan de la serie Bueno, pues al principio tenía que ocurrir así, sí o sí, vaya O sea, tampoco os penséis que soy súper... Tal porque... Empiezas así como muriendo Instinto de supervivencia A ver Es mi hermano ¡Hala, tío! ¡Toma por saco! Y para coger el cuchillo de caza Pulsa el botón izquierdo del ratón para golpear con el arma Y mantén el botón para asestar un potente golpe Vale, eliminar caminante Esto me lo llevo también Bebida energética Oye, pues esto de bebida energética y demás me mola, ¿eh? Voy a coger de modo survival A ese modo... Toma por saco la silla Vale, vale, perdón, perdón, perdón Vale, vamos a centrarnos Vamos a centrarnos porque... He para abrir ¡Hombre! ¿Qué pasa, tío? Tenemos que trazar un plan A ver qué me cuenta ¿Alguna vez has visto algo parecido? Si me lo hubieses contado ¡Es que viene más, que viene más! Si no, matarlos a todos así, tal cual Hay que golpearle en la cabeza Es lo único que sabemos que mata Y no hagas ruido Muy bien, o sea que voy a ir en plan ahí, ninja, ¿no? ¡Ey! Busca tres ratas de combustible Tócate los pinreles, tío Y tú te quedas aquí, ¿no? Que... Que bien, ¿eh? Y voy a subir la sensibilidad de esto porque... Tengo que dar ocho vueltas para... Madre mía, si parece cualquier ortopédico A ver... Vale, ahora está demasiado alto A ver... Tengo que ir a por combustible Vale... No, no, si está bien lo de buscar combustible, vaya Me llevo bebidas energéticas Y me voy por aquí Amigo... A ver, a ver, a ver, a ver... Sigilo Modo sigilo, modo sigilo Busca por detrás a un caminante y darle al botón... Central del ratón Tomar por saco la que se ha llevado Ha caído, pero... ¿Qué te estabas comiendo, tío? Muslito de hombre Ostras Vale Por aquí... Seguimos la señal del tráfico Tres garrafas de gasolina ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué, eh? Toma 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 Dale la cabeza Toma Este pinchito Oh, mi amor Me cago en ti Que no grites Te caigas Te caigas Toma Te pides Pero... A ver, no quiero llamar a más caminantes Ese es el problema Venga In the face otra vez Toma Oye, pero por favor ¿Pero cuánto aguanta esto? Toma Nada, nada Que aquí no... Ah, bueno Me cuesta a morirse la gente Oye, quiero una bebida energética Equipar Ahora me equipo esto otra vez Ah, vale Solo está este caminante de aquí Botón central Uy, bo En la cabeza otra vez, tío Estaba comiendo... ¿Esto qué es, tío? Una vaca, ¿no? Esto es combustible Es fundamental para mantener a tu grupo en la carretera Sin él, el viaje terminará Vale Munición... Oye, esto ya tiene otra pinta, eh Vale, o sea que esto no lo utilizo Vale, 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 vale Pero bueno, lo tengo por lo menos, ¿sabes? Mira, 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 mira Uff Qué dolor, ¿no? Digo yo, vaya Vale, vale Aquí hay uno... No puede ser que venga Madre mía, ha venido ya con el peto ahí de paleto, tío Toma Uff Uff Perdón Toma Eh, la mano es demasiado larga, eh Ven para acá Te meto así Bueno, esa ha sido una apuñalada en falso ¿Sabes? Ha sido como para avisarte en plan de Cuidado, que te pincho Dios mío, en todo el ojo, eh A ver, con cuidado Eh, ahí hay otra Combustible, combustible Lo voy a conseguir... Esa, aquí está la otra Ah, que no voy agachado, me la juego, ¿sabes? Ah, que eso es un objeto de distracción Objeto... a ver ¿Qué hago yo con esto, tío? No sé, pero me voy a llevar un puñado de estos Me lo voy a llevar así, en plan guay Vale, he encontrado toda la... Realmente con Hercules en el camión LOL Vale, vale Pues necesito Equiparme con esto Y pillarla en Tunte O sea, todo el mundo lo que es, tiene que ir hasta allí Menos este Me cago en tu padre Oye, pero a ti no te han enseñado a seguir el ruido, tío Me cago en tu tío Muere, muere Eh, madre mía, parece que tiene brazos de goma Toma Eh, 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 eh ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Toma Necesito una katana o algo, tío Un hacha Vale Vale, vámonos, vámonos Antes de que vengan por aquí los zombis ¿Pero qué hace con las manos, tío? ¡Te mueras ya! Toma Me cago en ti Ah, que no muere, eh Eh, 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 eh Bebida energética, bebida energética Ah, la madre mía, el sigilo se me llaman Dios, que te mueras ya, me cago en todo Pero esa, pero cuando resistes, hombre, mujer Que nada, que no se muere, tío Me cago en tu padre Ahora que ya, ¿no? Ah, no, y espero, por favor Señora Se muere ya, pero Por favor Ha dicho que a la cabeza, ¿no? A la cabeza, tampoco O sea, esta gente no muere para nada Es en plan, toma en el ojo Vale, 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 vale Y si hago una de De huir En plan épico, pero tiro esto para allá En plan de, eh, que hay ruido también ahí No, no, a nadie le convence Vale Tienen que hacerles la pirula Y si paso corriendo entre todos Jugársela demasiado Bueno, esperemos que, o sea, cuando lleguemos allí El juego no esté demasiado bien hecho Y... nadie se entre de nada Vale Aquí no ha pasado nada ¿Cómo? Resumen de la misión Soldados de rapiña Rapiña, que objetos hallados Vamos a continuar Caminota simple Dice, aquí podrás elegir tu siguiente destino Y cómo llegar a él Las carreteras secundarias Consumen más combustible Pero te ofrecen más oportunidades de rapiña En las autovías ahorrarás combustible Pero perderás oportunidades de rapiña Elegir destino Eh, vale Calles, carreteras, autovías Chicos, necesito... Uff... Necesito ayuda ¿Por dónde vamos? ¿Carretera? ¿Calles? ¿O autovías? Nada, yo creo que con esto ha sido suficiente Así que nada, ponedme en los comentarios si queréis que siga subiéndolo En ese caso decidme Si queréis que... Si queréis que... Que ponga, vaya Elija Así que nada, si os ha gustado el vídeo votadlo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!